Y vamos a aparecer justo enfrente de la puerta principal con mi amado helicóptero Pixel que siempre lo comento En la puerta principal del edificio principal de los Sinra A ver, esta es la peor parte de este juego, a mi me encanta A ver, no se si te refieres a la peor parte en cuanto a jugable o la peor parte en cuanto a la historia Pero a mi me gusta mucho De hecho es que me gusta mucho el juego entero, soy un puto fanboy de mierda Ahora bien, ¿qué hago? ¿Me subo los 65 pisos para conseguir el Megalixir? Lo cual para el Nuzloc me vendría de puta madre, pero es un coñazo de ver O entro pegando tiros por la puerta principal y que le fue llena todo Y me como un montón de combates en el ascensor, que los combates esos son aleatorios Me rentan malas escaleras al ser el Nuzlocke Oye, tú debes conocer bien este edificio No sé, ahora que pienso en ello, esta es la primera vez que visito la sede central Para un miembro de soldado de primera clase Y eso que no he jugado a los spin-offs donde lo tratan un poco más Tiene terrible asunto Que bueno, ya sabemos más adelante lo que va a pasar Pero bueno Ya había oído hablar sobre este lugar Todas las plantas por encima de las 60 son especiales y No es fácil llegar a ellas, ni siquiera para los empleados Debe ser donde ellos llevaron a Aeris De hecho vamos a necesitar unas tarjetas llave especiales Para acceder a las plantas más Que están más arriba Ahora la seguridad es menos rígida Bien, vamos Un momento, no estabas pensando en entrar directamente por la entrada principal Que es lo que creo que todo el mundo ha hecho en su primera partida Pero bueno ¿Qué otra cosa puede parecer? Voy a golpear a alguien de Sintra Y seguro que hay un puto ejército dentro Y tú quieres entrar ahí como si nada Pero bueno No va a funcionar Tenemos que encontrar otra manera No a Aer otra manera Si seguimos perdiendo tiempo de esta manera Aeris Meh Ya lo sé, pero si nos cogen aquí Lo suyo sería entrar discretamente En plan, si entras por la fuerza Y quisieran matarla La matarían Pero bueno, sabemos que los de Sintra No van a hacer daño a Aeris La necesitan para Para encontrar ciert Bueno, para una cosa La necesitan ¿Qué vamos a hacer? Y rompamos a deslizémonos dentro discretamente A efectos del Nuzlocke Lo mejor es deslizarse dentro discretamente No solo porque nos evitamos un montón de combates Sino porque vamos a pillar un Megalixir arriba O un... Era un Elixir normal, creo Lo único que es un coñazo para el streaming Pero bueno Vamos a deslizarnos dentro discretamente Vamos a hacer la opción más aburrida Y la mejor Para el Nuzlocke ¿Lo ves? Seamos cuidadosos Si encontremos un camino diferente Aquí Barret... Bueno Vale Este es el interfase A partir de aquí No voy a poder cambiar materias Ni magias Ni curar De hecho No puedo curar fuera de combate O sea Que ya la he jodido Vale No puedo curar fuera de combate Se me olvidó ir a la posada O sea Que Tifa va con tristeza Y Klaus y Barret Con la mitad de la vida Vale Pero por aquí Si que puedo modificar materias Y equipo El equipo no tengo Nada más Puesto Cubrir no lo voy a poner de momento Por lo que os comenté De En el anterior stream De que si Por ejemplo Me encadenan bastantes ataques Y le da A ese 20% De posibilidades de cubrir Por cubrirlas todas Puedo perder a un personaje Antes lo tenía con Klaus Que es el más importante De hecho Si perdemos a Klaus Vamos a tener que Cada género lo revivan Automáticamente Entre fases y demás Vamos a tener que matarlo Y en este Final Fantasy 7 Klaus es obligatorio En todo el juego O sea que si nos muere Klaus Estaríamos con dos personajes Para el resto del Del puto juego Al menos en el grupo activo Así que La materia a cubrir De momento no tiene mucho sentido Hasta que tenga alguien Que pueda tanquear Ahora bien Tifa Tiene que llevar la materia El comando robar 100% Porque vamos a robar Una espada para Klaus Que Va a ser mucho mejor Que las que nos vendan Hasta Cañón Cosmo Prácticamente En Cañón Cosmo Nos Encontrar O sea nos venden El borde mariposa Y aquí podemos robar Una espada Que es Mejor Que todas las que nos vamos a encontrar Hasta ese momento O sea flipad Pero tienes que saber A quien robarle Claro Y luego Poco más adelante Vamos a robar Un guante para Tifa Que lo mismo No va a haber un guante Mejor hasta Buah Hasta mucho más adelante O sea La importancia de saber A quien robarle Y aquí dentro del edificio Sinra Vamos a tener que robar Un arma muy importante Así que esa materia Se va a quedar Luego Se va a quedar más obligatorio Relámpago Y recuperar Aquí hay varios Enemigos Máquina O sea que Relámpago Le va a hacer más daño Y también había Luego más adelante Cuando pasa una serie De eventos Enemigos débiles Al fuego Si no recuerdo mal Pero no tengo la materia Vamos a tener que Pillar al nuevo personaje Que va a estar aquí dentro Que tiene la materia Fuego Con todos enlazada Para tener Fuego enlazado Ahora bien Vale no No tengo que configurar nada más Luego dentro del edificio Sinra Va a haber tres Cuatro A ver Eran Dos Tres Dos Tres Cuatro bosses Pero antes de ellos Nos dejan cambiar Y eso contaba como interfase Según las reglas Vale vale No tengo que modificar nada más Como no me puedo curar Tengo que continuar tal cual estoy Así que por si acaso Voy a grabar igualmente Este Nuzloc entero No deja de ser un test Si veo que las normas Son demasiado Demasiado fáciles Las endureceré Más adelante Y si veo que son Demasiado difíciles Se notarán Que moriré pronto Así que Haré otro nuzloc Con las normas Más Más permisivas Y demás Pero creo que van a ser Demasiado fáciles Las que he puesto Y eso que me restrinjo Bastante Vale Entonces vamos a tener Que estar media hora Subiendo escaleras Va a ser bastante Divertido de ver Realmente vas a subir Las escaleras arriba Bien Tenemos que llegar a este aire Para ayudar a alguna zona Di lo que quieras Pero déjame pasar No tengo tiempo Para enfadarme contigo Me voy Tifa no voy a sola Ok Eso se pasa automáticamente Por eso lo tengo que leer así Vamos a estar un buen rato Así que si Tenéis algo que decirme Por ahí por el chat Este es el puto momento Porque puedo estar así Literalmente Sin mirar a la pantalla Y Leer el puto chat O incluso hacerle caso Al gato Que ahora está durmiendo Así que no lo voy a mostrar No sé Por qué diablos Tenemos que subir Barret ya está cansado Porque no podemos Iniciar el jaleo Hasta haber salvado a Eris Dudo que sea posible Dudo que sea posible Yo también No voy a encontrar mucho antes De todas formas Barret se está quejando Hazlo caer Me estás poniendo la piel de gallina Eso está mal traducido Fijo Barret se está quejando Desde el segundo piso Y son 65 Ya os lo digo Creo que eran 65 Al menos la tarjeta llave La primera tarjeta llave Que nos dan Es la número 65 Cuando bajamos en el piso Número 65 O sea que deberían ser 65 pisos Eso sí Incluso tú lucharás por Lucharás por ellos Me había imaginado Que eras diferente En todo caso Incluso tú luchaste por ellos Aquí le importa Lo que te imaginaste Porque este fue soldado Y demás Solo estoy diciendo Que puede que me equivocara O sea que ahora Barret tiene mejor concepto Tifa ya está cansada también ¿Qué se supone Que significa esto? Dice Me voy a cansar esto yo De verlo subir ¿Hasta dónde llegan Estas putas escaleras? ¿Por qué no lo preguntas? Sí Hay tanto Empleado de Sinra Por aquí ¿No crees que pueden ser Unas escaleras interminables? Claro que no Hay tanto Empleado de Sinra Que sube por las escaleras En vez de por el ascensor Bien No podía hacer eso Barret ya está delirando De hecho Va tan jodidamente lento Que le había adelantado Por muchísimo Y seguimos subiendo escaleras Pero el premio es bueno ¿Hemos llegado ya? Está claro que no Aún no El premio va a ser muy importante Llegamos ya No Queda bastante De hecho Está medio vomitando Ahí el cabrón Yo no subiría Muchas más escaleras También lo digo Mira no preguntes Está muy 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 lejos De llegar De acuerdo Parece un puto crío Mira Un pequeño premio Elixir recibido Guau Lo recordaba más largo Lo recordaba mucho más largo Hasta llegar al elixir Ya sé hombre Lo he conseguido Me vuelvo ¿Se va a bajar? ¿En serio? ¿Y te arrasa tanto en bajar Como en subir? Has descubierto Que no tiene mucha lógica No Bart Recordaba que el elixir Estaba muchísimo más arriba Que raro Pero bueno Todavía quedan escaleras Quedan muchas escaleras Por si Está medio muerto Venga Barret Júntalos Los cojones Supongo Sí bueno Todo lo que sé Es que soy solo De carne y hueso Este brazo No te rato Como si fuera Un antiguo miembro de soldado O algo así ¿Y yo qué? Yo también soy humana Haz lo que quieras Yo sigo ¿Se está meando? Claro Barret Tú primero Para quien no la vea el culo Pero si En esta época No llevaba falda De hecho El nuevo rediseño Lleva una especie De minifalda Extraña Minifalda Pantalón Pero vale Yo qué sé ¿Qué? ¿Eres ignorante? No quería decir eso Eso está mal traducido 100% De acuerdo De acuerdo Claude Tú también sigues adelante Joder De repente Le da vergüenza O algo Ok Ok Vale Sigamos subiendo escaleras Tú ¿En qué planta estamos? No lo sé ni yo He dejado de contar Esta tifa también Echando los restos ¿Por qué tienen que construir Estos edificios Tan altos? Esto es Shinra No tiene nada de bueno Son odiables Hasta para eso ¿No? Bueno Venga Barret Ánimo Yo hubiera estado Yo estaría vomitando De hace 10 plantas Pero bueno Micartia se fue a la mierda Hace años Uf señor Estoy agotado No me digas Marlene Papá querrá ver tu cara Una vez más En serio ¿Quieres dejar de hacer El remolón y subir? Sal un poco más Bueno Creo que queda bastante todavía Quizás Solo un poco más Quizás Imagínate mirar hacia abajo Wow Si no estuviera esto en plan 2D ¿Habrá más escaleras? Habrá más escaleras El premio El premio estaba bien Y nos ahorramos como 10 o 15 combates Pero wow Se van a puto morir Por fin La meta Yo recordaba Mira están muertísimos Yo recordaba que duraba más ¿Eh gente? Yo recordaba que duraba mucho más Vale no podemos hablar con ellos Están respirando Finalmente lo logré No quiero volver a ver En mi vida Más escaleras Uf Esto realmente agota Cualquiera Pero ya la tenemos Más nos van a estar preparados Bueno Parece que han conseguido Van a llegar Ahora que va a haber que combatir Va a haber que O sea van a estar más cansados Que su puta madre A ver Vale Debo irme a la escuela Muchas gracias por pasarte Edu Y que te vaya a ver en la escuela Loco Muchas gracias por pasarte Últimamente a diario tío Se te agradece un montonazo Vale Ahora podemos hacer varias cosas Si queremos Hacer los eventos Digamos Que nos hemos saltado Subiendo por las escaleras Lo cual no tiene mucho sentido A no ser que aquí seamos Coger el elixir Podríamos ir a este ascensor Y bajar hasta abajo Pero bueno Lo que tenemos que hacer ahora Básicamente es pelear Contra estos tres Y nos tirará la tarjeta llave Del piso 65 Ahí está Que te vaya bien loco Destruye a los intrusos Y aquí mucha concentración Porque esto es un nuslock Voy con la vida ya jodida Que se me olvidó curar Y estos tíos Tienen dos fases Y son jodidos O sea que Corto cruzado de primeras Tienen dos fases Primero con la armadura Con la armadura De hecho si la robamos Tienen tranquilizantes Si Soy tan friki Que me se gastan los objetos Que se las puede robar Vale Tiene efecto paro Gracias al corto cruzado Lo dicho Tienen dos fases Fase de armadura roja Que es cuando tienen La vida más o menos a tope Y fase sin armadura La fase sin armadura Nos mete un ataque Con efecto tristeza O sea Cuando Bien Tenemos que meterles One shot Cuando están en armadura roja Porque si pierden la armadura Nos van a hacer ese ataque Que nos mete tristeza Y no nos conviene Absolutamente nada Así que Les debilitamos un poco Y luego Hacemos un rayo O hacemos un límite Y les metemos El one shot Antes de que lleguen A fase 2 Porque si no Les aumenta la evasión Y nos jode bastante Ahí está la fase 2 Vamos a ver si Si se muere Antes de hacerme el ataque Todavía le queda Con este ataque quizá Ahí está Les aumenta bastante La evasión Con lo cual Se vuelven un dolor De pelotas Vale Doble disparo Creo que voy a gastar Unos cuantos Cuando mate a Ahí está Cuando mate a ese Voy a gastar Unos cuantos turnos En usar pociones Y yo creía que iba Sobrado de pociones Pero Igual voy jodido Aquí es donde Se decide Si el Nuzloc Tiene Normas O sea Normas Demasiado Permisivas O por O por el contrario Son Es Injugable El Nuzloc De esta forma Vale Fase 2 De ese enemigo Le aumenta un montón La evasión O sea que vamos a fallar Bastantes ataques Pero conseguimos Derrotarlo De puta madre Tranquilizante Un objeto Que no vamos a utilizar Absolutamente Nunca Aunque de hecho Yo siempre me pasa El Nuzloc Me va a obligar A cambiar Mis mecánicas Normales Porque yo desde hace 20 años Me paso el juego Dándole hiper A todos Ya sabéis que el hiper Lo que hace es Recibimos un poquito Más de daño Pero a cambio Llenamos la barra de límite Mucho más rápido Entonces mi estrategia Para pasarme este juego Es siempre llevarlos a todos En estado furia A todos con hiper ¿Qué pasa? Que recibimos más daño En estado hiper Entonces ¿Qué pasa con los tranquilizantes? ¿Qué pasa con estado tristeza? Reciben menos daño Pero tu barra de límite Se carga Más lentamente Entonces Teniendo en cuenta El Nuzloc ¿Me renta Ponerme tranquilizantes O me renta Ponerme hiper? Yo siempre me pongo Los hiper Porque Claro Nunca había hecho El Nuzloc Y si se me muere Alguien Pues simplemente Le revivo Y le doy otro hiper No tiene más Pero aquí Igual me No me compensa Recibimos El elemento clave Tarjeta Del piso 60 Creía que era el piso 65 Pero eran 60 pisos Y vamos a ir directamente Al ascensor Utilizando esta llave Y a partir de aquí Una vez lleguemos Al piso 60 Vamos a tener que El piso 59 Es este, ¿no? Sí, es este Ya Guau, me había rayado un poco Vamos a ir al piso 60 Y a partir del piso 60 Vamos a tener que ir Consiguiendo las tarjetas llave Para los siguientes pisos Una por una Así que subimos Al piso 60 ¡Qué parte! Más sticker Hasta laеля Más sticker Gracias.